El inesperado revés que recibió Guido Kakska de una gran figura. El aclamado conductor no se vio venir esta actitud de una vieja conocida. Desde hace ya varios años, Guido Kakska está afianzado como uno de los personajes más exitosos de la escena del espectáculo nacional. Ya sea como conductor en los ocho escalones o como productor en varios formatos que se ven hoy en día en la pantalla, Guido Kakska es una figura convocante y querida que solidificó su éxito con excelentes números y productos para toda la familia. A pesar de su impresionante éxito, en las últimas horas se ha conocido que Guido Kakska tenía una propuesta más que interesante para una estrella de nuestro país y no ha prosperado. Según ha indicado Diario Show en uno de sus artículos, el animador le habría propuesto a Nicole Newman ser parte de un nuevo programa, bajo su conducción, tras su negativa a volver a los ocho escalones de los tres millones, y ella rechazó la interesante propuesta. En una entrevista reciente a Revista Hola, Nicole habló sobre el tema. Elegí correrme un poco del medio para protegerlas, en referencia a sus hijas, manifestó la conocida modelo. Además, la prometida de Manu Ulsera dijo, me empezó a pasar un poco esto del asedio cada vez que iba a grabar, que es difícil de esquivar. Yo entiendo que la prensa y todos están haciendo su trabajo, pero el mío como mamá es proteger y resguardar a mis hijas ante todo. Un pendiente a la distancia. Semanas atrás, Guido Kaxka fue entrevistado por intrusos y, en tren de confesiones, el querido conductor habló de la posibilidad de ser director televisivo o mandamás en algún canal. No es una cosa que me imagine. Me lo preguntan a veces, pero lo cierto es que los canales tienen programadores que son muy buenos, y lo que pasa son cosas del momento, explicó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!